Ya hay 26 participantes, muy bien, los felicito por el cumplimiento. Esperemos a ver si llegan otros participantes. Mientras tanto, pues dejen el espacio que diga para que marque el segundo periodo y dejen el espacio para escribir los topics y escribir la rubrica, ¿vale? Entonces, dejamos el espacio y escriben la fecha en la siguiente hoja donde vamos a trabajar el día de hoy. Y ya les cuento qué es lo que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, hay 25 participantes. Hace falta todavía algunos que lleguen. Y pues en la clase del día de hoy, pues vamos a ver. Recuerden que voy a procurar siempre las clases, hacerlas un poquito más rápido como para que no estemos tanto en el computador. Vamos a ver magnitudes. Entonces, vamos a ver conversiones de unidades de longitud, masa y capacidades. Es como un tema general que es lo que vamos a ver en este periodo. Y hoy vamos a ver algo que se llaman potencias de 10, que pues necesitamos primero conocer cuáles son las potencias de 10 antes de que de abordar este tema de conversión de unidades con las diferentes magnitudes. Entonces, para ello, antes de comenzar ya con lo que son las potencias de 10, voy a preguntarle a cualquiera por acá, vamos a preguntarle por acá al azar, a cualquier estudiante, ¿qué es una magnitud? A ver, vamos a ver por acá al azar, a ver qué será una magnitud. Bueno, Gabriel quiere contestar, vamos a darle la oportunidad. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, profe. Bueno, Gabriel, ¿puedes contarme entonces qué es una magnitud? O contarle a sus compañeros. Una magnitud es como una distancia. Sí, como una distancia y como... No me acuerdo más, pero sí sé que es como una distancia. Muy bien, una magnitud puede ser una distancia, tienes razón. Y además una magnitud, si hablamos de la distancia, la distancia es la magnitud que se utiliza para medir la longitud, ¿vale? Entonces, muy bien. Pero entonces resulta que hay una definición más general al término de lo que es una magnitud y abarca muchos más conceptos. Entonces, ¿quién de pronto quiere participar? ¿Qué será el concepto de magnitud? No, no veo por acá que me levanten la mano. Daniel Ramírez. Daniel Ramírez, déjame activar tu audio. Hola, Daniel. Profesor. Dime. Si no, que te tengo una pregunta. Vamos a hacer el segundo periodo y los tapés. Eso tú dejas el espacio y eso ya lo haces de tarea, ¿vale? Porque yo acá en las clases, yo voy a aprovechar el tiempo para explicarme las temáticas. Eso de escribir las temáticas y escribir la rúbrica es de tarea porque me parece que acá aprovechamos más el tiempo, es haciendo ejercicio, ¿vale? Sí, señor. Pero, profe, ¿y dónde lo encuentro? En el blog. Todavía no se los ha subido. Yo les he sabido cuándo ya está en el blog. De pronto ahorita ya me pongo en esa tarea y le subo la rúbrica y le subo allá los tómetros, ¿vale? Sí, ¿en cuál día? En el blog. En el blog que trae para ustedes. ¿Sí se acuerda del blog? No, en el día. ¿Cuál día lo vas a subir? Ah, hoy. Ahorita, más tardecito lo voy a subir. Bueno. Bueno, listo. Bueno, vamos a continuar. Magnitud, en fin, María José Sotelo. Hola, María José, ¿cómo estás? Bien, profe. ¿Ves que será una magnitud, María José? Bueno, van a escribir todos ahí magnitud en el cuaderno, ¿vale? Magnitud como un subtítulo y magnitud. Van a escribir la siguiente definición. No, no es eso. Vale, van a escribir en el cuaderno. Una magnitud es... Una magnitud es algo que se puede medir. ¿Visto? Todo lo que nosotros podamos medir es una magnitud. Las magnitudes más comunes y las que, pues, vamos a ver nosotros, las magnitudes más comunes, vamos a hablar acerca de la longitud. Pueden escribirlo por ahí como en viñetas, hacia abajo. Es una magnitud. Tenemos la longitud, pues, la unidad principal es el metro. Voy a colocar el metro. Otra magnitud es la masa, que hace relación al peso. Y la unidad principal, que es el kilogramo, ¿vale? Tenemos también lo que es la capacidad. Que, ¿qué es la capacidad? Es la cantidad de contenido que podemos tener dentro de un objeto. Y se mide por los litros, ¿vale? Se vele acá el litro. El litro es la unidad principal. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes ven acá, o activar mi cámara, si ustedes ven acá en mi cámara, tengo un vaso de jugo, ¿sí? Entonces, en ese vaso de jugo que tengo acá en mi mano, entonces, la capacidad es la cantidad de jugo que yo le puedo colocar acá a mi vaso de jugo. Entonces, esa es la capacidad. Bueno, tenemos longitud, masa, capacidad. Vamos a... El tiempo también es una magnitud, porque lo podemos medir. Y la unidad principal, pues, son las horas. El tiempo. Tenemos también el área. El área, con tilde en la A. El área es la medida de superficie. Una medida de superficie. Y la unidad principal es el metro cuadrado. ¿Listo? Tenemos también otra magnitud, que es el volumen. Y cuidado que el volumen no quiere decir el volumen, digamos, de la computadora o el volumen del equipo. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo, ¿vale? Entonces, el volumen, la unidad principal es el metro cúbico. ¿Listo? Entonces, eso ténganlo ahí. Entonces, la magnitud es algo que podemos medir. Tenemos la longitud, la masa, la capacidad del tiempo, el área del volumen. ¿Listo? Entonces, son magnitudes básicas, magnitudes principales. Y son magnitudes simples que únicamente están acompañadas de su unidad de medida del número y su unidad de medida. No es más, ¿vale? Veo que ya habían estado conectados desde hace rato y pues ya se me va a acabar el tiempo. Ah, entonces, a la próxima activaré la sala de espera para que solamente comience a correr el tiempo desde que yo ingrese. Entonces, ¿listo? Por ahí me dicen que escribí mal el tiempo, entonces ya voy a corregir. Voy a bloquear un poquito el chat. Tempo, dice acá. Escribí tempo. El tempo se utiliza para música, ¿vale? El tempo es la velocidad de una canción. Y tiempo es pues en la medida que utilizamos para... Bueno, ¿listo niños? Entonces, estas son las magnitudes. Una magnitud es algo que nosotros podemos medir. Lo que vamos a hacer es convertir esas magnitudes. Para ello, lo primero que yo tengo que saber es qué es una potencia de 10 y cómo nosotros operar con las potencias de 10. De pronto ustedes ya lo han utilizado, lo han escuchado. Y las potencias de 10 son las siguientes. Como pueden observar, acá entonces tengo, por ejemplo, 10 mil dólares, que son esa cantidad de billetes. Ustedes pueden ver es el 1 seguido de ceros, el número de 10 mil. Es una potencia de 10. Tenemos acá, por ejemplo, un millón. Que si miramos el millón, nosotros lo escribimos de esta manera. Acá dice un millón, uno coma. Y si recuerdan, cuando aprendimos a leer números allá en ciencias básicas en el colegio, lo escribíamos con el 1 y 6 ceros. Entonces, ese es también una potencia de 10. Y tengo acá un billón también. O sea, un billón es una cantidad muy grandísima. Entonces, el billón, lo ponemos acá dos comitas. Y en este caso, como es un billón, estaría acompañado por, en este caso, por toda esta cantidad de ceros. ¿Vale? Entonces, 3, 6, 9, 12 ceros se compone el billón. Entonces, la potencia de 10 es el número 1 seguido de 0. ¿Por qué es una potencia de 10? Porque resulta que sale de multiplicar el 10 de una cierta cantidad de veces. Por ejemplo, 10 elevado a la 1 es lo que se conoce como una potencia. Y en matemáticas vamos a ver las potencias también en este periodo. Entonces, más adelante vamos a ver las potencias de todos los otros números. Y, pues, por ahora nos vamos a centrar en el número 10. 10 a la 1 es 10 porque 10 por 1, pues, me queda el número 10. ¿Vale? 10 a la 2 es como si yo multiplicara 10 por 10. Entonces, 10 a la 2 es igual a 100. Si ustedes se fijan, las potencias de 10 son muy fáciles de sacar. Es simplemente colocar el 1 y agregar el número de ceros que tenga la potencia. Por ejemplo, 10 a la 3 es multiplicar 10 por 10. Uy, esos números. Por 10, 3 veces. Y entonces, pues, nos daría 1.000. ¿Vale? Entonces, sería completar únicamente con... Tenemos acá el 1.000. Tenemos acá el 10.000. El 100.000. Tenemos acá 1.000. Tenemos acá, en este caso, tenemos 10.000. Aquí tenemos 10.000.000, acá tenemos 100.000. Tenemos acá 1.000.000. Y tenemos acá 10.000.000. Hasta acá tenemos 10.000.000. Y, pues, esas otras potencias de 10 siguen aumentando hasta el infinito. ¿Vale? Entonces, no sé si de pronto en este momento tengan alguna pregunta acerca de qué es una potencia de 10. Una potencia de 10 simplemente es el número 1 seguido de ceros. Y se saca desmultiplicando del 10 cierta cantidad de veces. Juan David está levantando la mano. Hola, Juan David. ¿Me está levantando la mano? Sí, señor. Dime. Es que dos cosas. Dime. Es que es hora que pensaba hablar un poquito más duro si casi no te escucho. Uy, pues, estoy hablando fuerte. No sé, revisa de pronto el volumen de tu equipo computadora. Bueno. Segundo, creo que potencias de 10 creo que solo alcanzamos a ver en clase cuando estamos en el colegio. Sí, cierto. Alcanzamos a ver como que una partecita de potencias de 10. Bueno, gracias, Juan David. Juan David. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya conociendo qué es una potencia de 10, resulta que esa es la que nosotros utilizamos para poder convertir unidades. Entonces, vamos a comenzar primero a cómo nosotros podemos multiplicar fácilmente una potencia de 10 por un número cualquiera. Entonces, para multiplicar una potencia de 10 por un número cualquiera, en este caso tengo un ejemplo por 10, 100 y 1000, que son potencias de 10. Me dice acá, se escribe el número y se añade detrás tantos ceros como tenga la unidad. Entonces, por ejemplo, el número 7, lo multiplico por 10, pues me da 70. Dejo el mismo 7 y agrego el 0 de 10. Si yo quisiera multiplicar, pues, 7 por 100, entonces simplemente dejo el 7 y agrego los dos ceros del 7. Si yo multiplico 7 por 1000, pues sería entonces dejar el mismo 7 y agregar los tres ceros del 1000. En tal caso de que yo quisiera multiplicar ese 7 por un millón, entonces simplemente dejo el número 7 y agrego los seis ceros del millón. Entonces, quiere decir que 7 por un millón son 7 millones. Entonces, para multiplicar por un número entero es muy fácil. ¿Vale? Entonces, pueden ustedes escribir acá los ejemplos. Entonces, para multiplicar un número por 10, 100 y 1000, se escribe el número y añade detrás tantos ceros como tenga la unidad. ¿Vale? Bueno, mis niños, entonces vamos a continuar. ¿Listo? Vamos acá a realizar un ejercicio. ¿Listo? Entonces, lo que les dije. Yo acá en las clases, o sea, escribir muy poco. Yo lo que necesito es que ustedes me hagan bastantes ejercicios. ¿Vale? Y en el blog yo les voy dejando ya lo que es los temas, la rúbrica y todo lo que tengan que escribir. ¿Listo? Entonces, van a escribir el ejercicio y van a completar acá en el espacio. Que haga falta van a completar el número que debería ir acá para multiplicado por 3, me dé 3000. En este caso, pues, tengo que averiguar qué potencia de 10 se multiplica por 3, que me dé 3000. Y, pues, va a activarle el audio a un estudiante, pues, para que me vaya ayudando a realizar el ejercicio. Entonces, van a ver acá qué estudiante quiere participar. Ana Sofía está aquí, estira esa mano porque ya está en cielo. Vamos a ver. Hola, Ana Sofía, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas, Ana Sofía? No te escucho. Ana Sofía, no te escucho. Mira, o sea, estás hablando, pero no te escucho y tienes activado. Revisa bien tu equipo. No, no te escucho, Ana Sofía. Revisa ahí lo del audio y ya, entonces, voy a mirar con otro compañero y ahorita cuando tengas el audio te dejo participar, ¿vale? Vamos por acá con María José Sofía. Está aquí, alza la mano. María José, hola. Hola. Hola, profe. Bueno, ayúdame entonces a resolver el ejercicio que tú estás en ese ejercicio rápido. ¿3 por cuánto lo multiplico para que mide 3.000? Por 1.000. Muy bien, por 1.000. Entonces, en este espacio sería el mismo, bien, 3 de la potencia de 10 sería 1.000. En el B, ¿qué número multiplicado por 10 me da 40? ¿Por 10 me da 40? ¿4? Muy bien, 4, en este caso es 4. En el C, ¿qué número multiplicado por 300? 100. 100, muy bien. La potencia de 10 es 100. Listo, gracias. María José, voy a darle la participación a otro estudiante, ¿vale? Sí, sigue con el ejercicio, entonces vamos a ver. Voy a darle la palabra por acá a Juan, a Juana Díaz. Hola, Juana, ¿cómo estás? Hola, Juan. Bueno, Juana, ayúdame con el punto T. Ok. ¿8 por 1.000? Da 8.000. Listo, 8.000. Listo, esto, por ahora vamos muy sencillo. Siguiente, el E. Eh, da 600. 600, muy bien. ¿Y en el F? Yo creo que 1.000. 1.000. ¿Cuántos ceros le agregaron acá al resultado? Ah, no, 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 100, creo, creo. Ah, eso, entonces 100, muy bien. Hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Entonces, en este caso es 100 por 16. Se deja el mismo 16 y se agrega los dos ceros, ¿vale? Entonces, eh, muy sencillo. Gracias. Bueno, vamos a, eh, entonces vayan terminando, vayan mirando. Si tienen dudas, vayan levantándome la mano y pregunten.